Con mucho cariño y con mucho respeto, con mucho amor para todas esas personas que lamentablemente no ganaron la batalla de esta pandemia que estamos pasando el mundo entero pero que sí ganaron la batalla porque ya están, ya están descansando en paz y ya están con el Creador Para todos ustedes, de parte del Conservatorio de Mariachi de la Ciudad de Nueva York, Mariachi Tapatío y de un servidor Edwin Origen, con mucho cariño Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero, prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no estés como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir amándonos Para ustedes nuestros ángeles que están con nosotros siempre Solamente se nos adelantaron, pronto estaremos juntos Familia Paulino, familia Origel, para ustedes papás los amo con todo mi corazón Yo he sufrido tanto por tu ausencia desde ese día hasta hoy No soy feliz y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad es tu sepultura Y es que tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de este mundo Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano yo estaré contigo para seguir amándonos Hay ojos que hayan derramado tantas lágrimas por y penas De dolor, de amor, de tantas despedidas y desperas Soledad, eso es todo lo que tengo ahora en mis recuerdos Que hace más Que hace más triste la angustia De vivir pensando y para siempre y como siempre en ti Amor eterno 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 Para todos ustedes, con todo el respeto del mundo Para todos aquellos que están en el cielo, que ya están en una mejor vida Que sepan que los que estamos aquí Los amamos, los llevamos en el corazón y siempre Y siempre, siempre estarán presentes en nuestras vidas Momentos, momentos de reflexión De que se acaben orgullos De que se acaben problemas entre familias, entre hermanos Que se acabe todo el rencor Que esta sea nuestra gran lección Para que el amor El amor eterno El amor eterno siempre esté en nuestras vidas En nuestras vidas y en nuestro corazón ¡Gracias!